Tengo un momento de tiempo que te hablamos acerca de sesgos y vamos a retomar esos videos porque no manches, creo que aportan mucho valor, elevan las ventas cañón y bueno, no te despegues. Bienvenido al podcast, Caminando al Éxito. Sube el volumen y aprovecha cada minuto de este contenido. Probablemente digas, ok, tú que hablas de sesgos, nunca caes en ningún sesgo y ahora que yo también conozco los sesgos, seguramente jamás voy a caer en esos sesgos. Y es una mentira, de hecho este es por sí mismo un mismo truco de sesgado, que lo podemos llamar como punto ciego. Muchos de nosotros cuando creemos conocer cierto funcionamiento de algo, podríamos entender o podríamos deducir que ya no nos va a pasar. Por ejemplo, y tú aquí te vas a dar cuenta, cuando tuviste tu primera relación de noviazgo y te rompieron el corazón, tú que dijiste, esto jamás va a volver a sucederme, esto jamás me ha pasado otra vez, no me voy a dejar, ya no voy a querer, ya no voy a amar. Y es muy común que tal vez hayas encontrado a otra persona y otra vez te volviste a enganchar, te volviste a enamorar, te volviste a caer todo hundido. O en los negocios, tal vez dijiste, no, pues ya supe que no hay que invertir de esta forma. Y qué pasa, al año siguiente sigues con esta idea del negocio y otra vez inviertes y también otra vez lo pierdes. Entonces, en sesgos aplica lo mismo. No porque conozcas los sesgos, nunca más vas a volver a caer en estos trucos de sesgado. De hecho, lo que te quiero hablar hoy es que yo te quiero invitar a que tú caigas en los trucos de sesgado. O sea, que haces alerta más bien. Cuando vayas a la tienda, cuando vayas al centro comercial, seas en la web, estés en cualquier lado, y caigas ante alguna compra, ante algún truco de estos, yo lo que te sugiero es que tú lo apuntes. Que tú digas, ah, ok, aquí caí en el sesgo, quise comprar este producto por el rollo de escasez, por el rollo de la pérdida de autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas apuntando cuándo caes en los sesgos, cuándo no caes, o por qué caíste, eso te va haciendo más hábil para que tú sepas qué trucos de sesgado sirven y cuáles no sirven. Cuando sirven en ti, lo más seguro, que también sirvan en otras personas. Entonces, yo te recomiendo eso. No porque, más bien, ahora que conoces los sesgos, apuntes cuándo has caído en un sesgo. Por ejemplo, yo ayer caí en un sesgo y gasté un montón de dinero porque me caché de que había caído en el sesgado de coste hundido. Yo no sé mucho de videojuegos, pero ayer compré uno porque a veces como que quiero esa parte de ese estrés y quiero olvidar un poco del mundo y nada más dedicarme a jugar un ratito. No es nada comprometedor, o sea, no es nada de que voy a dedicarme ahí días enteros, nada más como para distraer mi mente. Entonces, en este juego hay algunos personajes como de peleas. Hay algunos personajes en el que tú compras a estos, pues no sé, tipos o a estos otros personajes, otra vez la palabra, para pelear, ¿no? Y para que esté más chido. Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, ok, si ya gasté tanto dinero en el juego, ya gasté tanto dinero en el Nintendo o en la consola, pues bueno, ¿qué más da? Voy a comprar el personaje, nada más son unas cuantas moneditas, nada más es poquito dinero. Sin darme cuenta, yo invertí casi lo que me costó el mismo juego. Entonces, ¿por qué caí en esto? Por el truco de coste hundido. Como yo ya estaba tan metido, ya había ocupado tanto dinero en comprarme la consola, el videojuego, pues dije, ah, ¿qué más da? Voy a completar un poco más o tal, ya estoy adentro, ¿qué puede pasar? Y bueno, ahí yo me di cuenta de que caí en un truco de sesgado. Hablando con la, bueno, me platicó, este, otra, escuché más bien, que otra mamá cambió a su hijo de escuela, lo cambió a una otra escuela. Entonces, pues le preguntaron, oye, ¿te gusta tu nueva escuela? ¿Te gustó cómo va tu hijo? ¿Te gustó la educación? Todo lo que suelen preguntar. Y dijeron, no, la verdad no me gustó, la verdad estaba mejor antes en la escuela que inicialmente lo ingresé. Ok, ¿y por qué no lo regresas entonces? Entonces, ¿sabes qué respondió esta persona? Dijo, pues que ya compré uniformes, ya pagué colegiatura, ya pagué las mensualidades, entonces, pues ya, que se quede ahí, que acabe el año. Y esto, ¿por qué pasa? Por el coste hundido. Como ya pagó uniformes, como ya pagó colegiatura, como ya pagó libros, entonces, ella prefiere que tal vez su hijo no esté aprendiendo de manera óptima, porque ya invirtió, ya ocupó dinero. Para ella es un truco de coste hundido, porque, pues bueno, ya invirtió tanto dinero, pues qué más da continuar y acabar así el periodo escolar. Entonces, pues nada, hasta acá este truco de sesgado, coste hundido. Realmente es más para que tú eces alerta y para que tú sepas qué otros trucos de sesgado hay. Yo te invito a que cuando veas un comercial de YouTube, no lo saltes. Velo, ¿qué es el anuncio? ¿Qué tiene de ahí interesante? ¿Qué puedes agarrar? ¿Qué golpes puedes tomar y aplicarlo en tu nicho? Y pues nada, hasta acá el video del día de hoy. Comenta y no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Te dejo por acá una lista de reproducción que creo que te van a poder ayudar muchísimo, te van a aportar mucho valor. Si no puedes, vernos por YouTube, no te preocupes. Recuerda que también estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. Nos puedes encontrar como caminando al éxito. Yo te veo en el siguiente episodio y ya sabes, nos encanta traerte contenidos que te van a aportar muchísimo valor. Te veo pronto.